Bueno, yo estoy acompañada de Nick Huiza, guía de turismo de la Municipalidad de Lima. Nick, tengo muchísimas preguntas sobre este edificio tan hermoso. Yo entiendo que en 1535, cuando se funda Lima, ya se constituye el primer cabildo, ¿verdad? Es cierto, Pizarro. Muy buenas tardes con todos. Es cierto, Pizarro, una vez fundada la ciudad de Lima, un 18 de enero de 1535, él inicia con la división del espacio y ubica su lugar de residencia, lugar para la catedral y en un futuro también un lugar para el cabildo o Municipalidad de Lima. Entonces, este lugar, que hoy en día es el Palacio Municipal, sí que estaba destinado para ser el cabildo de Lima. Buena pregunta. En realidad no estuvo destinado, ya que este lugar perteneció en un primer momento al hermano de Francisco Pizarro. Sin embargo, cuatro días después de fundada la ciudad de Lima, Pizarro recién elige al primer alcalde de la ciudad de Lima, que fue Nicolás de Rivera y Laredo. Y, sin embargo, este señor, el primer alcalde, él tenía que cumplir las funciones como alcalde en su misma casa. Porque el Palacio Municipal funcionó en la casa de Nicolás, después funcionó donde está hoy en día Palacio de la ciudad de Lima, y después un alcalde de la ciudad de Lima compra el espacio al hermano de Francisco Pizarro. Y recién se inicia la construcción del Palacio Municipal. Porque yo he encontrado una fecha de 1939, imagino que eso habrá sido una reconstrucción. 1939 es la fecha que se da inicio a la construcción de este nuevo Palacio Municipal, ya que el anterior se incendia en 1923, en pleno gobierno de Augusto Vélez Guía. Y te quería preguntar, ¿quién fue el arquitecto y el que diseña todo el interior de este edificio? Porque tiene una elegancia de estilo francés. Los peruanos Emilio Jarteré y José Álvarez Calderón. Ellos ganaron la propuesta del diseño exterior y la ornamentación interna se la cedió al señor, a un arquitecto de origen polaco de nombre Ricardo de la Jaxa Malakowski. Un detalle también que se puede apreciar en esta parte es ese vitral, un vitral de tendencia modernista que permite que el espacio se mantenga iluminado y también ventilado de manera natural. Asimismo, invitamos a todos los vecinos y a los que están viendo este programa a que puedan visitar Palacio Municipal, dándole me gusta al Facebook de la Municipalidad de Lima, que ahí salen recorridos programados por la Municipalidad, en la que usted puede inscribirse vía un link y pueda participar de esos recorridos culturales. Son totalmente gratis. Estupendo, muchas gracias. De nada.